De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta los flores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca.